Música Estamos para agarrar autopista Rinchieri Autopista Rinchieri señores Autopista Rinchieri agarramos Se me cayó la chechona Estamos en la autopista Rinchieri Vamos a 80 km por hora Y ahí vamos a pasar la quinta Vamos a 90 Pusimos la quinta Y vamos a 100 Y avanzamos Y largamos La chechona, la chechona, la chechona, la chechona Vamos a doblar Avenida General Parra de Achuelo, acceso norte Estamos Venimos bien, venimos bien ¿Cómo doblábamos? En lugar de zoomaje parezco de zoomaje Autopista La puta que los parió, no sé qué Bueno, vamos Ahí vamos No sé si podemos doblar Estamos escuchando The Killer de fondo Vamos The Killer, carajo Vamos, mierda Una motoneta Le metimos, le metimos, le metimos Le metimos, le metimos Metele la quinta, guacha Metele la quinta Ahí va Y vos fue la quinta Tiene sexta el auto Lo que pasa es que sexta no tiene Vamos a chocar, vamos a chocar, vamos a chocar No, doblamos 520 130 Gracias papá, te tenés que correr cuando uno va más rápido Autodos, vamos la banda de los autos Autodos Vámoslo, majaratón Oh, 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 oh Thank you Bye